...no es sólo un trozo de papel, no es sólo un día, no es sólo un alumno... ...es la suma de muchas horas de trabajo, de esfuerzos, de sacrificios... ...de perfectas formaciones, de zapatos brillantes, de horas de estudio... ...de esmerada preparación física, de mejora constante, de noches en vela... ...de sueños por cumplir, de amistad imborrable forjada a través del compañerismo... ...de trabajo en equipo. El resultado, oficiales y suboficiales formados, comprometidos y entregados... ...a unos valores por los que están dispuestos a dar la vida. ¿Y entregar nuestra vida a la defensa de España? ¡Sí, vaciamos! Todo ello cobra su máximo protagonismo en un día, en un acto... ...el de la entrega de despachos, o mejor dicho, reales despachos. Ese día, el verdadero protagonista es el alumno, que finaliza su formación... ...y la autoridad que preside, como los asistentes, familiares y amigos... ...con su presencia reconocen su trabajo. En segunda línea permanecen los profesores, con la satisfacción del trabajo bien hecho. Dos emblemáticas palabras cierran el acto y abren la puerta a una nueva etapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!